Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. ¿Qué tal? Buenos días amigos de Monumental, la radio de Costa Rica, los 93.5 de la frecuencia modulada. De verdad es un placer que nos acompañen acá en Acuariofilia Marina en esta mañana de sábado en donde primero que todo le damos gracias al creador por el don de la vida y por permitirnos tener este programa una semana más. Ya casi un año cumplimos de tener este programa al aire acá a través de los 93.5 de la frecuencia modulada. Acuariofilia Marina es un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca crear conciencia y unir a este hobby tan maravilloso que es el de las peceras tanto marinas como de agua dulce, así como también darle visibilidad y voz a esos esfuerzos de conservación de los recursos naturales y recursos marinos principalmente que tenemos en nuestras fronteras y fuera de ellas también. Hoy en este programa tenemos un programa muy especial pero quiero saludar a los compañeros que me acompañan acá en cabina. Don Hernán Azofeifa, muy buenos días y ya lo veo muy bien acomodado con su cafecito bien caliente. Muy buenos días amigo y amiga que nos escucha usted. Está en sintonía Radio Monumental como decía nuestro compañero Ricardo Calvo. Ricardo está buenísimo hoy este café como de los pocos buenos cafés que usted se ha hecho. Qué buen café nos regaló hoy. Bien fuerte, eso sí como a mí me gusta. Fuerte, a mí el café que me gusta es el fuerte y que no me sepa tanto a dulce porque le quita el saborcito. Pero bueno, está riquísimo el café. Traemos un tema ya no de corales, vamos a hablar de peces y de una variedad de peces sumamente amplia. Y también nos acompaña el día de hoy nuestro compañero Luis Bonilla, ya casi fichado en el equipo de acuariofilia marina. Nos acompañó la semana pasada con muy buena participación y lo traemos para hablar de este tema tan interesante, de unos peces tan hermosos como son los ángeles. En sus dos familias grandes pero ya vamos a entrar en eso. Buenos días Don Luis. Buenos días Don Ricardo y buenos días Don Hernán y a todas las personas que nos escuchan. Bueno y a mí en lo personal me gusta el café un poco más suave pero bueno ahí me tocará, me lo tomo así. Ahí le tenemos cremita o leche sin ningún problema. Muchas gracias, muchas gracias. Y también queremos saludar y darle las gracias a Roger Lizano Soto que nos acompaña en el Control Master Monumental. Hoy vamos a hablar entonces Don Hernán, Luis y amigos que nos escuchan de los ángeles. Estos ángeles o los peces ángeles que tienen una variedad tan grande de colores, de tamaños y de formas, si se quiere ver así. Peces muy perseguidos y peces que se pueden y no tener en acuarios en los cuales tenemos corales presentes también. Es un reto que presentan este tipo de peces Don Hernán. Así es Ricardo y tanta es la diversidad que nos regalan estos peces, perdón, que así como hablábamos del sábado anterior de los corales de las montiporas, aquí también vamos a hablar de peces que tienen patrones, colores y tamaños totalmente diferentes. Una verdadera belleza de la naturaleza. En el tamaño vamos a encontrar peces absolutamente pequeños de 3, 4 centímetros hasta ángeles de 60 centímetros de grande. Entonces realmente la botica se nos está haciendo grande para poder escoger aquí los colores, patrones y tamaños que queramos. No todos recomendables para el acuario de arrecife, pero la belleza de nuestro hobby es que este hobby no descansa exclusivamente en un acuario de arrecife. A veces tenemos una pecera exclusivamente con anémonas y payasos y esa pecera es espectacular. A veces tenemos una pecera exclusivamente de peces y es espectacular. Así que lo bonito de este pasatiempo es esa gran diversidad que tiene y después que en el tema de los ángeles, por dicha también ya hay esfuerzos importantes en la reproducción de ángeles en cautiverio. Hoy vamos a tener un tema muy agradable en compañía de ustedes, hablando de unos peces que son muy frecuentados por los acuaristas. Don Luis, muy buenos días. Buenos días. Don Hernán, tal vez para añadir, ellos son peces de aguas tropicales, usualmente del Océano Atlántico, Índico y Pacífico. Son de baja profundidad, andan alrededor de los 20 metros en zonas relativamente costeras. Raramente, o más bien, muy raro se les ve por debajo de los 50 metros y evidentemente son peces muy coloridos que podrían embellecer nuestros acuarios, siempre y cuando los tengamos de una manera responsable. Correcto. Y de ahí, precisamente por lo que hablábamos, en el requerimiento de alimentación, en el temperamento del pez, en el tamaño, todavía tenemos que ser más responsables, porque podemos tener un acuario muy bonito y meter un pez de forma equivocada y perdimos los corales. O al revés, vamos a tener luchas de territorio entre peces ángeles o el acuario tarde o temprano se nos queda pequeño para un ángel grande. Sí, don Hernán, ahí tal vez como para ampliar un poquito, es importante que a veces los peces, o nosotros como acuaristas más bien, vemos los peces por su color, por su forma, por su tamaño y decimos, bueno, es que yo lo quiero y nos gana, ¿verdad? La fiebre. Esa fiebre. Lo que yo llamo el síndrome del acuarista compulsivo comprador. Claro, por supuesto, y lamentablemente con estos peces, primero, son un poco delicados en su alimentación, requieren ciertas condiciones muy particulares y eventualmente podrían causarnos más daños de los beneficios estéticos o para si los quieres, para algún propósito en específico, podríamos obtener. Entonces, siempre investigar cuál es bien la especie que vamos a adquirir, cuáles son los requerimientos que necesitan, cuáles podrían ser sus comportamientos habituales y planificar el tener una pecera para este tipo de especímenes, que no necesariamente tiene que ser solo de ángeles, pueden ser otras también tipos de especies, pero considerando de todos sus requerimientos, ¿verdad? Sí, muchas veces las luchas territoriales no se van a dar porque sean de una misma especie. A veces las luchas territoriales se dan porque a nivel de la figura del pez son similares a otros. Entonces, algún pez mariposa por ahí que se parezca a un pez ángel en cuanto al color o la forma podría generar problemas de territorialidad y tenemos que ser acuaristas muy, muy responsables. Estos peces son extremadamente preciosos y tal vez podríamos empezar hablando de dos grandes categorías que en acuariofilia mencionamos, que son ángeles enanos y ángeles grandes o ángeles de mayor tamaño. No sé si gustan que empecemos por uno o por otro. Muy bien, compañeros. Entonces, en este caso podríamos empezar con los ángeles enanos, quien en su mayoría son de la familia Centropige y que tienen colores muy variados. Son muy comúnmente encontrados en los acuarios nacionales y por supuesto también en los internacionales, pero la gente los busca mucho por los colores. Pues, don Ricardo, sí, yo creo que todos coincidimos, o por lo menos los que estamos acá el día de hoy, en que los colores de estos peces son espectaculares. Tenemos, por ejemplo, el ángel flama, que es una tonalidad anaranjada, rojo intenso, con la cola con puntas azules, inclusive. Barras negras. Barras negras también. El coral beauty, que es principalmente azul, con tonalidades entre amarillo y anaranjado, rayado, el ángel bicolor, por ejemplo, que es la mitad del cuerpo azul y la otra mitad del cuerpo blanco. También está el fammelback, que es mayormente su cuerpo azul y su aleta dorsal totalmente anaranjada. Y, en fin, el colorido de estos especímenes y su comportamiento dentro del acuario. Nada más déjame hacer el comercial. El que me encanta a mí de esta familia, el Centropige, es un ángel que se llama aurantia. Es un anaranjado rojizo casi parejo, salvo rayitas que él mismo tiene de carácter vertical, pero siguen siendo anaranjadas o rojizas. Para mí es uno de los ángeles más espectaculares de esta familia. Perdóname, el comercial. No se preocupe. No podría dejarlo afuera a este pobre ángel. Tiene un parecido con el cirujano Chevron, tal vez. Sí, 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 sí. Tiene un parecido y tiene la ventaja de que posiblemente no cambie de color, ¿verdad? Como el Chevron, que en su etapa juvenil es precioso, pero después, lamentablemente, se pone como café. ¿Verdad? Pero bueno, volviendo a los ángeles, definitivamente, por colores, o sea, son preciosos, tienen una gran variedad. Colores, Luis, azules, amarillos, naranjas, rojos, blanquitos, o crema, pasteles, negros, azules. La cantidad de colores y la combinación de estos colores es enorme. Claro. Ahora también tenemos que pensar en que son animales que se alimentan de una gran cantidad de cosas. ¿Verdad? Ellos son omnívoros, se pueden alimentar de pequeños crustáceos que estén en la pecera, inclusive hasta de algas. Este, en fin, su dieta en la naturaleza es bastante amplia y en nuestros acuarios también puede ser alimentado con alimentos artificiales, valga la redundancia, como hojuelas. Se acostumbran fácilmente a alimentos preparados. Y al uso de alga, como por ejemplo el alga nori, que también les gusta bastante, pero también por esa amplitud de alimentación que tienen podrían ser un peligro para la presencia de corales con pólipo, ¿verdad? Porque algunos de ellos podrían, en su gran mayoría de hecho, podrían comer. Ese es un buen tema. Me parece que vamos a tener que dedicarle unos minutos al tema de los ángeles si son o no son de los riesgos peces recomendados para tener en el acuario de Arrecife. Pero quiero tal vez hacer la aclaración porque comenzamos a hablar del ángel enano y se le llama enano porque existe la contraparte que son los ángeles grandes. Los grandes pueden alcanzar tamaños, tallas de 40, 30 centímetros. En el caso de esta familia, la talla máxima que podríamos encontrar en ambientes naturales es de 10 centímetros. Entonces, sí son peces ángeles relativamente pequeños cuando los comparamos con estas otras tallas grandes. Inclusive, dentro de estos tenemos uno que es bonito, a mí me gusta mucho, que es el ángel pigmeo. Ahí hay dos tonalidades de color similares en los pigmeos. Uno más agradable que el otro porque tiene más azul, más cuerpo en la boca, más anaranjado y otro menos azul, es como más ingracia. Claro, don Hernán. Y digamos, una de las ventajas de su tamaño o bueno, de que no llegan a alcanzar un tamaño muy grande es que los podemos tener en tanques tal vez no necesariamente tan grandes. Correcto. En medidas aproximadas de los 70, 50, inclusive 100 galones, digamos, es una medida apropiada para tener estos especímenes. Evidentemente, también otro tema que tenemos que colar en este momento es su temperamento, ¿verdad? Y su compatibilidad. Exactamente, si metemos varios de la misma especie o muy similares en la coloración, posiblemente vayan a haber ciertas agresiones entre ellos. Entonces, hay que valorar eso. Si bien es cierto, no necesitan tanques tan grandes, no se puede meter especies muy similares, pues van a haber roces y van a haber problemas y lo que va a producir estrés y eventualmente puede generar en alguna enfermedad. Vistos estos ángeles con respecto a otros habitantes del acuario, otros tipos de peces relativamente son peces más pacíficos. Si los comparamos, por ejemplo, dentro de los cirujanos, los cirujanos sí son terribles. Son terribles, son buenos, como dirían los chiquillos, para el meco. Los ángeles son más pacíficos, son peces que se llevan mejor con otros habitantes del acuario. No necesariamente dentro de su misma especie que ya bien lo apuntabas. Claro, digamos, de hecho, no representan casi ningún problema con otras especies. El tema ahí está entre ellos mismos, donde efectivamente pueden haber muchos roces, pues evidentemente son competidores por las mismas fuentes de alimento y todo y es realmente su mecanismo de supervivencia en la naturaleza. Aquí, lo que siempre se da tal vez de cuidado, pero no es un tema sencillo, es la presencia de dos o más machos que generan pleito. Lo que pasa es que el deformismo sexual no siempre es muy bien apreciado, apreciable en los peces ángeles como en otras especies que ya en el pasado hemos conversado del caso de los russers, que sí puede ser más fácil distinguir el macho de las hembras. Lastimosamente, mucho del problema que a veces se puede dar es porque nos tocó dos machos o que nos generan ahí un pleito y a mí ya me ha pasado. Claro, también otro aspecto a considerar es que si no tiene una dieta o una alimentación adecuada en la cantidad que ellos requieren, eventualmente puede fomentarse la agresión, pues la competencia va a ser mayor. Y vos lo apuntaste bien, Luis, son omnívoros, tenemos que darle una alimentación adecuada de verde y de proteína porque de lo contrario vamos a arriesgarnos a tener problemas con tal vez por los primeros no, pero ya lo hablaremos cuando hablemos de los ángeles más grandes con los invertebrados del acuario que podrían afectarse más, pero todavía no entremos en ese capítulo, cerremos el de los pigmeos a mí me gustan porque por lo menos el caso del pigmeo para mí es un buen ángel yo lo tengo en el acuario mío tiene el tema de que el gran paréntesis que ahora queremos dedicarle unos minutos de si son o no son aptos para estar en un acuario de arrecife pero en el caso mío yo tengo uno no me ha dado problemas eso no significa que no me llegue a dar problemas que eso es una de las características de los ángeles enanos puede ser que topemos con suerte con un individuo que tenga un temperamento que está recibiendo muy buena alimentación y no vuelva a ver nuestros corales pero puede ser que de un momento a otro cambie esa situación y comiencen a ver los dolores de cabeza en el caso de este pigmeo que yo tengo a mí me gusta mucho porque es muy bueno trabajando la parte de las algas me ayuda y es un buen para mí un buen controlador de algas si don Hernán y la verdad le digo que ha tenido bastante suerte porque digamos yo he tenido algunas especies de ángeles y siempre terminan alimentándose de alguna otra cosa por eso hago el señalamiento particular con este el pigmeo bueno y es que también don Hernán contextualizando un poco su pecera que es bastante grande y está llena de coral y el pez al ser tan pequeño puede ser que inclusive parte de su dieta la haga con coral que ni siquiera se pueda percibir y lo que siempre hemos hablado en la asociación y en nuestros programas la importancia y a veces se nos pasa por alto de fortalecer todo el zooplantum de nuestro acuario a veces es un tema muy descuidado en acuariofilia marina pero el zooplantum es importantísimo tener buenas poblaciones de copepodos ampipodos etc para que disminuyamos ese riesgo que se puede dar si especialmente con estas especies a mi me gustaría hacer un énfasis en que si bien es cierto uno puede tener la suerte de que nunca lleguen a comérsele algo digamos algún coral o algo así uno siempre tiene que tener presente de que en cualquier momento podría llegar a pasar y que entonces en ese momento uno tendría que pensar y tomar la decisión si decide bueno dejar que se coma ese coral o ese invertebrado o de pues buscar la alternativa exactamente buscar la alternativa de sacarlo otro tema que yo siempre recomiendo es si usted va a comprar un ángel indistintamente si es pequeño o grande trate de investigar profundamente las condiciones de donde es tomado donde es capturado ese ángel si es una zona que tiene diferencias importantes de temperatura sobre todo en el caso del ángel flama que es un ángel que a veces da alguna problemática en tenerla en cautiverio es porque las peceras tienen bajas concentraciones de oxígeno y este pez vive en una zona donde la concentración de oxígeno es muy rica entonces no logra acostumbrarse él requiere un mínimo de cantidad de oxígeno en el acuario entonces debemos de tener un acuario muy bien oxigenado para aumentar las probabilidades de éxito con este ángel que para mí es uno de los ángeles más bonitos de los ángeles enanos pero tiene ese problema se falla mucho en lograr mantenerlo vivo por mucho tiempo en un acuario por alimentación cuando el ángel no tiene esas condiciones de alimentación y de entorno adecuadas va a ser más propenso a sufrir enfermedades y ahí es cuando vemos que cualquier cosita pues no lo bota Don Hernán entonces podríamos tal vez decir que si mi pecera tiene un buen flujo y un buen intercambio de gases es más probable poder mantener esta especie Hijo de puñal me estás haciendo una pregunta complicada Luis el hecho de que yo tenga a ver visualmente un skimmer que yo le vea mucha oxigenación que yo vea mucha caída de agua del acuario principal al zombie entonces que haya mucho intercambio gaseoso no necesariamente a veces nos puede engañar no necesariamente eso significa que tenga una oxigenación adecuada obviamente hay test para eso pero recordemos y esto yo creo que va a ser un capítulo que tenemos que llegar a conversarlo en un programa de acuariofilia marina de lo que es el ORP o el Redox el ORP o el Redox en un final de cuentas lo que nos dice es en el mundo en el planeta cada segundo se da una lucha entre oxidantes y elementos reductores en esta lucha constante que es una batalla sin fin porque nadie la termina ganando elementos oxidantes es el oxígeno no es el más eficiente pero es el más masivo digámoslo así podemos utilizar otros elementos oxidantes que se pueden dar en el acuario podríamos decir por ejemplo en el agua oxigenada en fin también los procesos biológicos podrían ayudar ahí pero el Redox haciendo un tema muy muy rápido lo que al final de cuentas mide el Redox es en una forma indirecta el oxígeno remanente después de esa lucha entre oxidantes y reductores mide otras cosas más es como cuando hablamos de los TDS de los filtros de Reverse Osmosis que lo que nos dicen es el total de sólidos disueltos pero no sabemos cuáles son los sólidos que están ahí verdad nada más nos da una figura general entonces yo no me atrevería a decir que yo por tener un skimmer grande y por ver mucho movimiento en ese skimmer ya per se tengo una oxigenación alta yo me iría más como indicador si yo tengo una sonda o un test de ORP ver que este me esté marcando de 350 400 si yo tuviera un ángel yo procuraría tener un ORP por encima de los 350 que ahí en una forma indirecta me está diciendo que mi oxígeno remanente después de esa lucha entre reductores y oxidantes ese es mi oxígeno remanente hay más elementos en juego por eso decía que tenemos que cargarle un programa aparte porque el tema no es el del ORP o el redox no es un tema fácil hay mucha tela que cortar pero si en el caso de los flama es un pez que del área donde viene son áreas muy ricas en oxígeno entonces a veces fallamos logrando mantenerlos vivos por eso claro don Hernán y tal vez eso es algo que comparte por ejemplo con una especie de cirujano que también es un poco complicado que es con el aquiles correcto que también tiene una situación parecida de que requiere una oxigenación grande o importante en la columna de agua y no necesariamente a veces nosotros le damos esas condiciones básicamente nos desviamos un poco pero eso es lo que yo quería apuntar que cuando hacemos la compra de un pez no podemos ser compulsivos tenemos que previamente investigar profundamente cuáles son las características de ese pez si es un pez de arrecife si no es un pez de arrecife si es un pez que tiene algún requerimiento especial en la alimentación si es un pez que no puede vivir con otras especies cuál es el temperamento en fin hay muchos temas que podemos investigar para tener éxito y no solo no malgastar el dinero sino como siempre decimos en este programa y es uno de los objetivos de la asociación ser acuaristas responsables yo creo que otro punto también a tener en cuenta en ese sentido es entender cuáles son los peces que tienen muy alta mortalidad de esta familia por ejemplo los ángeles potters es un ángel que es muy complicado de tener de pegarlo por decirlo así en cautiverio la mortalidad es muy alta entonces como hemos dicho anteriormente vale más dejar esos peces en su hábitat natural que traerlos a un hábitat cerrado en el cual sabemos que su tasa de supervivencia o sobrevivencia es muy baja ahí pasa también Ricardo que los peces ángeles en todo el proceso de recolección luego el estar en los mayoristas que los tienen ahí mientras se realiza el proceso de venta y son reempacados y enviados a países como Costa Rica en todo ese ciclo son peces que van a estar sujetos a un enorme estrés en general todos y están muy expuestos a contraer enfermedades el tema de para el caso de los ángeles el tema de los parásitos es un reglón muy importante a chequear un pez ángel que yo adquiriría es una de las primeras cosas dentro de obviamente el proceso cuarentena que hay que hacerle es aplicarle un tratamiento profiláctico de desparasitante para mí es importante a como es un default por ejemplo en los cirujanos hacerle el proceso de profilaxis por enfermedades de ICC o similares porque son más apetitosos para el ICC en los cirujanos en este caso en el caso de los parásitos internos es para el ángel ¿qué les parece si hablamos un poquito de si existen o no existen ángeles reef safe bueno ahí don Hernán eso es un tema muy interesante porque realmente uno siempre tiene la esperanza de que el pez que uno va a comprar va a ser seguro para el recibe va a ser el único pez que nunca le va a tocar a uno lamentablemente y por experiencia propia puedo decirlo es poco probable porque en cualquier momento puede llegar a suceder pero tenemos estamos ahí como regla general totalmente de acuerdo don Luis los peces ángeles a ver podrán haber algunos que sean más amistosos para tener en un acuario de arrecife y otros que son totalmente contraindicados para un acuario de arrecife dentro de esa probabilidad de peces amistosos puede ser que uno tope con suerte puede ser que no tope con suerte puede ser que lo tenga usted por tres meses un año sin ningún problema de un momento a otro como decimos se le metió el agua y comienza a dar los tremendamente dolores de cabeza pero ibas a aportar una familia que si hubiese que recomendar sería la que responsablemente podríamos decir esta la recomendaríamos pero con como dice el dicho con un ojo al Cristo con cautela si tal vez antes de hablar de la familia nada más comentar que perdón nos están haciendo señas de que se nos olvidó que tenemos que ir a comerciales entonces los vamos a dejar con la inquietud y ya estamos de regreso en Acuariofilia Marina en seguida volvemos con Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de Acuariofilia Marina Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos Acuariofilia Marina está de vuelta Continuamos en Acuariofilia Marina por Radio Monumental la radio Costa Rica 93.5 conversando sobre los peces ángeles una de las variedades más atractivas que tenemos en los acuarios marinos y como han estado escuchando ustedes a lo largo de la primera parte como en botica todos los colores tamaños y patrones que puedan hacer más agradable el disfrute de este pasatiempo y Luis nos estabas comentando comenzamos a entrar en un tema escabroso de si habían o no habían peces ángeles que fueran seguros para los arrecifes claro don Hernán este el problema tal vez antes de mencionar cuál serían esos que son seguros para el arrecife el problema de los demás tipos de peces ángeles es que puede pasar como usted lo mencionaba antes un año sin comer ni un solo coral el problema es que en el momento en el que lo hagan ya ellos lo van a adquirir como un hábito entonces ya van a saber que eso es una fuente de alimento y que en el momento que tengan hambre porque puede suceder y no esté uno para suministrarles ese alimento o la pecera no esté lo suficientemente madura para suministrarlo este van a empezar a acudir a ese recurso como dice como dice el adagio popular Luis perro que come huevos ni quemándole los ecos en el momento en que ese ángel comenzó a picar ese LPS o ese SPS difícilmente ya lo podamos parar va a terminar siendo un pez que vamos a tener que capturar y a veces esa tarea no es sencilla en un acuario grande y ya formado efectivamente bueno y ahora entrando un poquito más en el tema de cuál sería una de las posibilidades que tenemos nosotros como acuaristas para tenerlo si tenemos una pecera de arrecife sería la familia de los genicantus ese tipo de pez este habitualmente o en su hábitat natural no vive en arrecifes de coral y por eso es que su dieta no se basa o no o dentro de su dieta no se contemplan los corales correcto básicamente es un pez que vive de el planto exactamente vive del planto no quiere decir verdad hay que hacer la salvedad de que que no aprenda de que puede de que puede aprender inclusive si tenemos algún otro cualquiera organismo vivo sea un imagínense ustedes como personas si no les gusta el guineo pero no tienen más que comer terminarán comiendo guineo aunque no les guste y lo mismo va a pasar con estos peces son peces omnívoros su dieta principal es el plantón marino pero si nosotros como acuaristas no nos preocupamos por tener un sistema robusto en microfauna de plantón zooplánton en nuestro acuario lo que vamos a hacer es obligar al pez a tener que ir a probar con nuestros corales claro don Hernán y de hecho ahorita que estamos profundizando un poco el tema de la alimentación es importante digamos conocer que al ser omnívoros tienen que tener una dieta balanceada porque digamos en otros casos he observado que especies delicadas para la alimentación dicen bueno es que yo le logré dar hojuela y yo le logré dar algún tipo de alimento claro se alimenta porque tiene hambre y porque es lo que tiene en ese momento para comer pero no quiere decir que sea la dieta ideal para ese pez un ejemplo de yo puedo vivir comiendo McDonald's toda mi vida pero eso me eso me está causando un daño claro no es la calidad de vida exactamente cuando hablamos de acuarismo responsable hablamos de calidad de vida que el organismo pueda desempeñarse como si lo hiciera en su ambiente natural en crecimiento en reproducción etcétera y luego viene otro tema más complejo Luis que aunque pudiéramos decir que la familia de los genicantons que sería los que uno pondría en esa a ver recomiéndeme uno ese sería lo que uno uno les pondría el asterisco uno recomendaría ese pero es que pasa el otro tema que ya lo hemos dicho tenemos que darle las condiciones de alimentación adecuadas y entonces si uno podría decir bueno es que tal vez yo no tengo una población muy robusta de zooplantón en mi acuario pero hago uso de por ejemplo alimento congelado que perfectamente podría llenar esa necesidad pero cuando hablamos de un arrecife de un acuario de arrecife y estamos hablando de la presencia de corales nos vamos a otro campo que es el cuidado que tenemos que tener de que en ese ecosistema cerrado no se nos cargue de nutrientes ¿por qué? porque resolvimos el problema con el pez le estamos dando tal vez la dieta adecuada para él pero nos estamos paseando en la otra parte que son los corales por un exceso de nutrientes si siempre hay que hacer un balance entre las especies de peces que tengamos y las especies de corales y cuáles son esos parámetros que se necesitan para generar una estabilidad y un equilibrio entre esa relación de peces y corales que nosotros tenemos ahora esta familia de los incantos como nada es perfecto en la vida tampoco es que son los más bonitos por lo menos para mi gusto es decir si yo tengo que ver los pigmeos y todavía no hemos hablado de los ángeles grandes esto está como están como en el tercer escalón no son de los más bonitos pero precisamente por ser los que se recomendarían para un acuario de arrecife son de los peces ángeles más caros claro a eso iba a llegar yo que tras de no ser los más bonitos tampoco son los más baratos tienen un precio importante digamos que hay algunas especies como la swallowtails esa anda por 200 dólares en Estados Unidos estamos hablando de que aquí en Costa Rica es un pez que andará costando por encima de los 140 150 mil colones por ejemplo el guatanavi vale 300 dólares aproximadamente entonces es un precio digamos significante para poder tener un ángel en mi pecera del recife que o sea el pez es muy bonito es color azul con unas rayas negras y una pequeña franja amarilla pero ahí es donde uno sopesa si realmente es ese pez el que quiere o con otra especie similar podría obtener los mismos tonos los mismos colores en la pecera y posiblemente sin los efectos posiblemente negativos que esta especie tal vez a largo plazo me podría tener otro que está en esa familia de los genicantos igual no es barato relativamente barato si lo comparamos con estos dos que ya hemos referenciado es el ángel bello ahí si hay un demorfismo sexual que si nos permite distinguir el macho de la hembra la hembra es más tonos azulados y el macho más amarillento en Estados Unidos anda por los 219 dólares pero no son peces visualmente bonitos cuando los ponemos a la par de los si los ponemos a la par de los otros ángeles no tienen nada que hacer el precio está dado y es el punto que queríamos comentarles a ustedes el precio está dado básicamente porque forman parte del reglón de la primera recomendación de que ángel puedo yo introducir a un acuario de arrecife que podríamos catalogar como un ángel que sea seguro para mis corales y eso es seguro con ese asterisco que ponía Luis de que hay que dormir con un ojo despierto porque si le fallamos en una alimentación adecuada podríamos comenzar a tener los problemas que no queríamos que es que nos piquen los corales claro tal vez hay uno de los que es un poco más accesible es el Lamarx que es el que tiene tal vez un precio un poco más bajo lo que pasa es que es un coral un pez relativamente blanco con unas rayas negras negra en la dorsalia que igual con el precio yo creo que con una cromis podemos obtener los mismos tonos realmente no es cuando vos lo ves tiene como un parecido entre cromis ya adulta adulta y ángel claro pero no un pez si relativamente barato debe andar por menos de 40 dólares en los Estados Unidos pero no es agradable no es un pez bonito para mi gusto personal yo no lo tendría o sea el riesgo es más alto de lo que tal vez el pez estéticamente le suministra estéticamente no vale la pena solo por decir que tengo un ángel en el acuario pues si pero bueno hay personas a las que les gustan y se respeta eso se respeta y esa es la recomendación que nosotros les podemos dar si quieren incluirlos con peceria de recife ya saben de esa familia que les mencionamos que es la genicantos es correcto entonces pasemos a otros que son más que la variedad en cuanto a la belleza es mucho más grande que son los ángeles los ángeles grandes que ahí si ahí estamos hablando que yo diría que la primera característica que podríamos decir es que ellos mientras son jóvenes relativamente podrían estar en un arrecife siempre con mucha precaución y digo cuando son jóvenes porque su dieta principal volvemos a lo mismo que hablamos para los genicantos su dieta principal va a ser el planto conforme ya van entrando a la adultez y ahí nos vamos a dar cuenta porque es una variedad de peces que va a ir cambiando los colores los patrones se va a ir notando ese cambio vamos a comenzar a tener los dolores de cabeza yo te puedo decir yo conseguí no sea será ya por el año 2005 2008 tenía un emperador juvenil muy muy pequeñito estuvo conmigo alrededor de dos años nunca me molestó un solo coral bastó con que entrara la época de pubertad digámoslo así comenzó a cambiar y se volvió el demonio comenzó a picarme todos los corales que tenía bueno y tiene un parecido con el ser humano llega a la pubertad y empieza empiezan algunos problemas que no se tenían antes pero bueno no no realmente concuerdo con usted don Hernán son peces preciosos tienen colores que posiblemente ningún otro pez vamos a observar aparte de que un tamaño y a veces encontramos adultos se van a ver preciosos pero a veces también encontramos de que siendo jóvenes eran bonitos y adultos se hicieron bien feos si tenemos de las dos facetas verdad de que hay unos que personalmente por ejemplo el emperador que usted mencionaba para mí me parece que es un pez precioso igual que el ángel reina el ángel rey y reina son espectaculares son totalmente el blue face para mí es un pez que pequeño o adulto es espectacular el emperador de adulto es muy bonito y de joven es agraciado digámoslo así y así tenemos el páser por ejemplo también es muy bonito el páser el regal que es un es un ángel muy conocido muy buscado pero también muy travieso con respecto a los corales también tenemos el velus que es del genicántaros que ya hablábamos anteriormente el singapur que es otro tipo de ángel muy muy hermoso en combinaciones de gris amarillo crema y negro el flagging que también es es uno muy hermoso porque es amarillo con sus labios azules también tiene esa característica en fin es un es una familia muy amplia la mayoría de los ángeles grandes están en la familia de los pamacantos ahí por ejemplo el parú es uno de los casos por lo menos para mi gusto que de joven es bonito pero de adulto para mi pierde bastante la gracia y es que estamos hablando peces que pueden llegar a medir más de 30 centímetros de 30 a 60 centímetros en un ambiente natural en un acuario grande yo creo que si alcanzarían perfectamente los 30 centímetros pero ya de por si de 20 centímetros es un pez enorme para entonces el tema aquí es no se adquieran peces con acuarios pequeños si son ángeles grandes estamos ahí pensando ya en acuarios de 150 o más galones y para 150 con sólo un ángel ya ya se puede hacer pequeño es decir pez crece bastante bueno entonces podríamos estar pensando que si yo quiero una pecera de peces sólo de peces sin corales sería importante tener un pez de estos en el sentido de que podría ser como como el actor principal de mi pecera verdad por su llamativo por sus colores hay que tener cuidado claramente en la compatibilidad entre ellos si yo meto varias especies similares puedo tener igual niveles de agresión y por eso tendríamos que planificar nuestra pecera para que no para que hayan suficientes escondites entre ellos que puedan tener diferentes suficiente espacio para cada uno de ellos y evidentemente que no que esa agresión no vaya a ser este pues letal aquí se nos amplía el abanico de posibilidades en los ángeles adultos tenemos otra familia que también tiene peces bastante bastante bonitos como la de chadontus ahí dentro de esta familia el striper es para mi el espectacular de esta familia tenemos la alacantus también y en esta de alacantus tenemos los que ya citamos el rey y la reina que son muy muy bonitos el rock beauty es bastante bastante bonito los genicantus que ya habíamos hablado yo diría que queda como en un intermedio entre los pequeños y los ángeles grandes porque no llegan a ser pequeños pero tampoco tienen la talla de los grandes estamos hablando de 8 a 10 pulgadas de tamaño de estos y dentro de los panamacantus que ya los citamos pues ahí si tenemos una variedad amplia hay una que es la pigolites que ahí solo hay uno que es espectacular que es el regal este es un pez ángel muy 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 bonito entonces en un acuario Luis que vos citabas ahora de solo peces de verdad que si es grande podemos tener ángeles espectaculares para lucir que se juntaría con otra belleza de peces que podemos limitar exclusivamente para acuarios de solo peces que es toda la variedad de mariposas que podemos conseguir inclusive también los trigger los trigger también es otra especie que podríamos incluir en eso que en los trigger también hay peces que son seguros para acuarios de arrecife pero pasa lo mismo que veíamos ahora traen letras pequeñas si si estamos hablando de 200 300 dólares de estos triggers que puedan ser Rift Saves inclusive para estos ángeles este también bueno el precio es considerable la mayoría de estos que hemos citado van por encima de los 100 200 dólares inclusive hay uno que se llama el Griffith Angel que vale 600 dólares 600 dólares solo ese pez y la verdad de yo francamente no me llama la atención me parece es un pez gris con una franja blanca y negro básicamente y ahora que decís eso de precios es por ejemplo don Hernán que hablaba del emperador el emperador es un pez que anda en 250 dólares su precio de mercado en los Estados Unidos que es un valor por debajo del precio que tendría un pez acá por los costos de importación pero algunos otros también que son conocidos ya lo decíamos el Regal su precio anda entre los 120 dólares aproximadamente y hay otros más caros como es el Sidusus que cuesta casi 500 dólares su costo pero son espectaculares y nuevamente gracias que hay acuaristas que hay investigadores que ya están reproduciendo muchos de estos peces en cautiverio si tuviéramos si tuviéramos que hacerles una recomendación que no es una regla exacta pero es una referencia que se podría utilizar los ángeles enanos los entropiges podríamos referenciarlos para acuarios pequeños y cuando hablo de pequeños no estén pensando en 10 galones estamos hablando medio rebuscadamente de 20 galones como mínimo de hecho no sería el ideal mío yo pensaría en 30 galones mínimo 40 mínimo y de ahí en adelante ¿verdad? si yo personalmente lo recomendaría al menos para 50 galones ¿por qué? porque si es una pecera tal vez pequeña puede que el pez no se estrese pero su alimentación la va a consumir muy rápido y si tenemos corales evidentemente ese es el paso que sigue ¿verdad? entonces tal vez con bastante roca viva con bastante porosidad para que pueda haber una suficiente microfauna y eventualmente que este pez no requiera en los tiempos que nosotros no los podemos alimentar pues de consumir nuestros corales de las otras familias que conversamos los chadetodontus y la genicantus y la pigoplistes creo que se llama así que donde está el regal estamos ahí hablando de 100 galones en adelante y ya para los más grandes que son los holocantus y la pomacantus estamos hablando diría yo de no sé 250 200 galones en adelante porque son peces realmente que tienen una talla una talla bastante grande en una pecera de un tamaño de 100 200 galones podemos llegar a tener varios ángeles enanos con precaución tratando de que no haya mucha similitud en cuanto a la forma que no sean de la misma especie podemos llegar a tener un ángel enano tal vez como un bicolor o tal vez un coral beauty sin sin tener mayores preocupaciones pero si el acuario es grande tenemos que tenerle una buena cantidad de rocas donde se puedan esconder y una alimentación que les permita saber de que hay alimento disponible todo el día y no a una sola hora porque ahí es cuando más tenemos problemas de territorialidad con los peces cuando los acostumbramos a que a una hora determinada es la que hay que darles de alimentación entonces el uso tal vez de alimentadores automáticos pequeñas cantidades pero muchas frecuencias a lo largo del día es una muy buena recomendación y ya en el caso de los ángeles grandes se nos reduce mucho la posibilidad de tener varios porque su talla puede ser muy muy grande claro don Hernán y también si yo estoy dispuesto por ejemplo a que un ángel enano pues esté comiendo coral pero porque tengo la capacidad para que lo haga pues podría eventualmente valorarlo en cambio con las especies grandes pues evidentemente al ser más grandes la cantidad de lo que se van a alimentar es muchísimo más alta entonces este eventualmente no sería recomendable tener corales y ángeles grandes porque evidentemente en una determinada cantidad de tiempo ya voy a tener solo ángeles verdad si totalmente de acuerdo con el aporte entonces don Hernán si recomendamos para recife únicamente los genicantos genicantos siempre con ese asterisco yo metería ese como primer reglón como segundo reglón de opción yo metería algunos ángeles enanos pero con suma mucha precaución porque puede ser que lo metamos y no pase nada y otro acuarista puede ser que meta a ese mismo y comience a tener dolores de cabeza entonces serían ángeles con mucha con mucha precaución y ahí yo me iría primero por el ángel pigmeo en cuanto a la parte de de los ángeles enanos que podríamos recomendar otro en esa línea podría ser el ángel coral beauty que además es precioso por ahí está también el lemon peel pero ojo si le habíamos puesto un asterisco a los genicantos a esto yo les pongo dos o tres asteriscos insistimos y quiero insistir no es que estamos diciendo que sean 100% peces seguros para un acuario de arrecife estamos diciendo que con una muy buena alimentación y con la suerte de encontrar individuos con un temperamento adecuado puede ser que los podamos tener por cuánto tiempo es muy relativo podemos tenerlo uno dos tres cuatro años o tal vez siempre y nunca nos tocaron pero puede ser que algún día de ahí se les meta el agua yo tal vez para aportar un par más a esa a esa lista el ángel bicolor que es amarillo y azul también con precaución y también el ángel flama que particularmente es uno de mis preferidos creo que yo pondría esa lista ahí de nuevo con mucha precaución en mi experiencia me ha ido muy bien vos tuviste el flama tengo mucho tiempo de tener ángel flama y ángel coral beauty y ambos se han comportado hasta el momento no tengo no tengo mayor queja tengo queja con otro tipo de peces pero no con esos por lo menos entonces compañeros podríamos pensar que si mi pecera es más madura voy a tener menos probabilidad de que mi ángel coma coral en el caso de los ángeles enanos yo diría que si Luis porque a ver es que una pecera madura no solo nos da estabilidad en los parámetros químicos del agua sino también en esa microfauna que es muy muy importante segundo el tamaño del acuario puede ser que la pecera sea madura pero es una pecera tal vez muy pequeña exactamente exactamente entonces rapidito podría ser que ese ángel deprede digamos los pequeños organismos de soplantum que requiera pero si es una pecera de 100 galones 150 galones 200 galones entonces va a haber el sistema tiene la oportunidad de reponerse a sí mismo con mayor facilidad a eso yo le añadiría don Hernán también los competidores que tenga porque por ejemplo si en mi pecera tengo mandarines o tengo digamos algunos otros carnívoros evidentemente van a empezar a competir entre ellos por ese tipo de alimento y cuando se acabe lo primero que va a hacer es buscar un alimento sustituto el mandarín se muere y el otro busca un sustituto entonces tenemos un doble problema y de ahí yo creo que es importantísimo ese punto que señalas Luis porque de ahí que algunos acuaristas tengan éxito con un por ejemplo Ricardo que decía el ángel flama Ricardo tenga éxito y otro no porque el acuario tal vez no esté más maduro puede ser que tenga la misma maduración pero los competidores como aportas ahora hagan más rápido la depredación de esa microfauna entonces igual no estamos diciendo que sean peces 100% seguros son peces que podemos introducir con precaución bajo observación constante y haciendo un esfuerzo de darles sobre todo la alimentación adecuada para quitar tentaciones finalmente yo nada más diría ya a las personas creo que les ha quedado claro cuáles son los riesgos de tener este pez entonces si usted lo adquiere sabe que va con todo el paquete de riesgos y es su responsabilidad pues darle las condiciones y pues si empezó a comer coral pues lamentablemente buscar la alternativa apropiada para poder hacer ese balance ya sea sacando el pez o alimentando más eventualmente a ver si se logra conseguir ese balance pero ya las reglas como quien dice la cancha está marcada y si usted decide tener un pez de estos bueno ahí asume esas consecuencias y responsabilidades seamos acuaristas responsables así es bueno muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de sábado hoy hemos tenido el placer de tocar el tema de los ángeles no quisiéramos irnos sin antes recordarles nuestras redes sociales nos pueden encontrar en facebook en asociación costarricense de acuarofilia marina o a socam cr y queremos enviarle un saludo a todas esas personas que están constantemente pues interactuando con nosotros a través de facebook javier flamenco a viviana hernández joan madrigal a nico yon alejandro corrales carlitos flores y fabián duarte muchísimas gracias por ser parte de nuestra asociación de este proyecto y también de nuestras redes sociales que es donde don hernán nosotros constantemente luis y amigos que nos escuchan constantemente compartiendo con ustedes les hemos agradecido por su compañía y por supuesto que queremos invitarle para que siga en compañía de los 93.5 radio monumental la radio de costa rica acuariofilia marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de acuariofilia marina